Bendiciones a todos ustedes, mi nombre es Roger Muñoz del Ministerio de Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. El próximo video que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, cómo lo somete y cómo la persona queda totalmente liberada. Y el próximo va a ser usted. Así que, por favor, sin más información, vaya a la página cristolibera.org, ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma en que usted se puede contratar con nosotros para que sea libre de ese por de muñeco. A todos ustedes, bendiciones. ¿Quién está ahora ahí? ¿Quién está ahora ahí? ¿Quién eres tú? 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 ¿Cuál es tu nombre? ¿Tienes derecho legal sobre ella? Marico Antonio ¿Cómo? Marico Antonio ¿No entendés? ¿Cómo es tu nombre? Marico Antonio Marico Antonio Marico Antonio Marico Antonio ¿Tienes derecho legal sobre ella? Vale, Cotonio ¿Tienes tan chuligas sobre ella? ¿No? Vale, Cotonio ¿Qué casa de mono eres tu borrachera? ¿Eres de borrachera? ¿Eres de borrachera? ¿Entonces tú eres muy famoso? ¿Eres muy famoso? ¿Vos la borrachera? ¿Vas a que toda la gente que para emborracha por ahí tú estás ahí en ellos? ¿Te gusta mucho? ¿Te gusta mucho la roma? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Te gusta mucho la roma de un producto? ¿Antes? ¿Antes tomo? ¿Antes? ¿Antes? ¿Cuántos años antes de nacer? ¿Cuántos años antes de nacer? ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántas relaciones? Cuatro. 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 Tienen demonios de la serie en la serie de nos juntas esta mujer, el suzuki, Cocosuzuki. ¿Quién es? Ok Ok, bueno Ok, vete de ahí Vete de ahí, vete de ahí Vete de esta mujer ya, para siempre Vete de ahí, para siempre Bueno, ahí saca la vuelta Vete de ahí Vete de ahí ¿Por qué no te vas? ¿Tiene derecho legal sobre ella? ¿Derecho legal? Ok ¿Tú sabes que tú Tienes su derecho legal? ¿Tú estás sin esta mujer? Por las maldiciones de las de pasados Alguien te cojo a su patrón En las zonas atrás Pero ya, esa maldición Ahí está mal, le digo Tú sabes que eso está atrás por esa maldición Pero esa maldición ya quedó rota Tú sabes que ahora está mal Renunció, todo eso renunció Y a Jesús todo lo llevó a la cruz ¿Tú sabes eso? Tu trabajo se acabó Esta mujer ya se acabó Tiene que irse de ahí No tiene solución Es la palabra de Dios Tú la conoces muy bien ¿Tú sabes que te vas a ir ya? ¿Tú sabes que te vas a ir ya? Tu trabajo se acabó Esta mujer ya Ya sacó la maldición Esta mujer ya entró A bendición Fuera de ahí Se acabó Fuera Para siempre Fuera Se acabó No se acabó No se acabó No se acabó No se acabó Fuera Se acabó Es la palabra de Dios Y la máxima autoridad Tienes que ir No te puedes quedar ahí No tienes ningún derecho legal Ya no tienes nada que hacer En esta vida de Dios También que hay otra bendición No perdés Utequí fuera Para siempre esta mujer Fuera Se acabó Fuera Manicodobio Fuera 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 Si acabó La borrachera Es libre Es libre Delan Todo tu reino Delan Todo tu reino Y te andan Te vas a estar Entre la familia Esta mujer Lo sigo Es libre Escribe Escribe ¿Te estás siguiendo? ¿De qué estás siguiendo? ¿De qué estás siguiendo? Maricotomio No volvéis tú ¿Te estás siguiendo, sí o no? ¿Me estoy ahí? Para siempre La hija de Dios Nos acabó Fuera ahí Fuera para siempre Fuera Fuera ahí Nombre de Jesús Fuera 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 Así que es libre Así que es libre Así que es libre Por tu misericordia Por tu misericordia conmigo Con todo el mundo Por tu misericordia Gracias por tu misericordia conmigo Gracias Jesús Gracias por tu misericordia Amén Amén Bendiciones a todos ustedes Usted acabó de ver el video de liberación Y de hecho es posible que ese video no fue terminado Porque faltan más liberaciones Así que usted puede ver la página de internet Y ahí encuentra la continuación de esa liberación Y si ustedes se informan de la información Recuerden Criptolibera.org Para que usted también sea Usted también pida ayuda ahí Y sea libre Bendiciones Chao